¿Qué pasa criminales? Bueno, ya veis que hoy estoy sola, pero lo habéis pedido, así que vamos a reaccionar a... voy a reaccionar a Peso Pluma. Ya vais a tener también más reacciones subidas al canal, así que chequead que va a estar todo hoy ya subido. Y nada, lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, gracias a todos los que os habéis suscrito, en general a todos y en concreto a todo el apoyo que hemos tenido de México, bueno, a todos los mexicanos que estáis por todas partes del mundo. Así que vamos a ver qué tal. Mucha gente ha pedido que reaccionemos a esta canción y creo que va a ser una canción bien dura. Vamos a ver. Es que la música, es que la música. Esto es otro rollo. Me flipa. Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ha llegado la mercancía cuando tocaba, algo pasa ahí. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa' arriba, de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más. Bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va. Las morritas bien locas se van. Si disfrutamos este bien o mal. De esta vida no me voy a quejar. No, vamos, no se va a quejar de la vida de traficante, de esa vida. Dinero fácil. Pero las morritas todas vienen, ¿eh? No sé muy bien por qué hay una cabra, así buscándole un poco el simbolismo. La cabra siempre representa como el mal, ¿no? En las religiones, ¿no? Como la parte diabólica. Al final estar haciendo este tipo de negocios puede verse como algo negativo, ¿no? Quizás sea eso, no lo sé. Sergio lo sabe que me lo deje en comentarios. Vino con las valenciagas, corrido bien verga sonaba, las morritas muy bien bailaban, y ya no se el mereleve. Siento que ando volando y acarna, de aquí nunca nos vamos a quejar, para que vamos a voltear para atrás, pero yo le voy a curar. Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Muy bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Como me gusta, mira, guitarrita. Es un temazo, ¿eh? Flipante. O sea, soy muy agradecida de haber descubierto este pedazo de artista. Voy a reaccionar a todo lo que salga porque me parece brutal. Es muy criminal. Me gusta mucho su música, me gusta mucho su voz, me gusta él en general. Es que me gusta. Me gusta mucho. Así que tenéis muy buen artista ahí en México, ¿eh? Así que nada, gracias por estar ahí, suscribiros, dejaros un comentario y nos vemos en la siguiente redacción. Chao.